El edificio México Mart, ubicado en el corazón de la Ciudad de México, en Izazaga 89, fue creado como un centro de showrooms en los años 70. Desafortunadamente no tuvo el éxito esperado y desde entonces ha pasado por varias etapas. En sus 50 años de historia sobrevivió a los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017. Por los daños que tuvo el edificio, las secretarías y dependencias de gobierno que tenían oficinas en este predio dejaron las instalaciones rescindiendo el contrato con la inmobiliaria Marley. Ante esto, el edificio se convirtió en uno de los centros de distribución más importantes de la capital, ofreciendo artículos de belleza, tecnología, hogar y papelería por mencionar algunos, siendo una plaza comercial de mayoristas chinos, concentrando los 16 pisos en comercios y bodegas de más de 10.000 artículos diferentes importados de China, ofreciéndolos a precios de mayoreo. Podrían pensar que es lo mismo en todas las tiendas, la realidad es que no hay muchas y hay cubrebocas y las mismas chacharitas, pero luego hay tenis, hay como lámparas, cosas ya muy específicas. Aquí pues tenemos cositas como de belleza, tenemos corta uñas, tenemos lijas. Muchos detallitos, hasta los rizadores, miren, de pestaña. Estas están de oferta, estas ya aplican, este ya no aplicaría a mayoreo, su costo es de 25 pesos. Desde entonces, esta plaza ha sido el centro de atención de comerciantes, pero también de autoridades. En diciembre de 2022, la Profeco realizó un operativo y decomisó productos denominados réplicas de armas de fuego. En total, 717 productos que por sus características eran aparentemente iguales a las pistolas profesionales y algunos contaban con el mecanismo conocido como cortar cartucho. Debido a las irregularidades que presenta este inmueble, el pasado 11 de julio la plaza fue clausurada. Presenta sellos en sus dos entradas sobre Isazaga y la calle Nezahualcóyotl, lo que tomó por sorpresa a muchos. Sí, veníamos a comprar mochilas para vender y otras cosas para la escuela y sí, nos dimos cuenta que ya está clausurado. Siempre está lleno, de lunes a domingo estaba lleno. Bueno, ¿ahora qué va a hacer usted? A caminar, ir a buscar, a ver dónde más comprar. La verdad sí afecta a las personas que nos dedicamos a la venta de algunos productos en estas tiendas, de venir tan retirado y no saber por qué motivo no encontramos lo que venimos a buscar. ¿Qué venía a buscar? Más que nada cosas de anime. El jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama informó que la clausura fue el seguimiento a denuncias y quejas ciudadanas y que de acuerdo con las investigaciones realizadas, el Instituto de Verificación Administrativa, INVEA, clausuró el inmueble, ya que no cuenta con la documentación correspondiente para las actividades que se realizan. Hay irregularidades detectadas en cuanto a la fusión del predio, pero a la autoridad le interesa indagar además si aquí el comercio que se realiza se encuentra en orden y por otra parte le interesa a la autoridad indagar que no haya problemas de protección civil, es decir, que no esté sometido a un sobrepeso este inmueble que lo ponga en riesgo de colapso. La clausura se llevó a cabo por el INVEA y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, participando la autoridad del Centro Histórico, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Los predios en esa manzana cuentan con un posible uso del suelo habitacional mixto que permite la utilización de los inmuebles para oficinas, además de ser habitacional mixto, permite las oficinas y comercio minorista de bajo impacto, lo cual significa que el hecho de que haya estado siendo usado este edificio para comercio al mayoreo como ellos mismos lo anuncian, lo difunden y específicamente como bodegas es una violación a la ley, particularmente el uso como bodega. Que durante el procedimiento en todo momento se les respetó sus garantías de audiencia, tan es así que durante el procedimiento que inició en el mes de abril, sí, ellos aportaron en el término que les marca la ley lo que a su derecho convino, que de tal suerte que esto conllevó y desembocó en la notificación de la resolución el día 11 de julio. Además, se encontraron otras irregularidades en materia de protección civil, como la falta de salidas de emergencia, falta de extintores y no contar con la señalética necesaria. Este edificio además ha sido dictaminado por parte del Instituto de Seguridad para las Construcciones para justamente evaluar, digo, la carga que puede sostener un edificio de este tipo que inicialmente había sido para oficinas y en este momento está siendo utilizado para bodegaje. Entonces, son todos temas, te digo, que estamos además viendo justamente con el Instituto de Seguridad para las Construcciones para saber cuántos kilos por centímetro cuadrado es lo que permite este edificio, pero eso es parte, te digo, de todas las acciones de seguridad que tiene que tener un lugar, digo, que se está ocupando 16 pisos, 1.600 locales, como dices tú, y una cantidad importantísima de personas, de usuarios. El mandatario capitalino comisionó a los titulares de CEDUBI, INVEA y Protección Civil para que las personas que utilizan este inmueble acaten las normas, por lo que no se quitarán los sellos hasta cumplir plenamente con lo que marca la ley en todos los órdenes. Con imágenes de Javier Cordero y Manuel Hernández, Iraíz Morquecho. ¡Gracias! ¡Gracias!